De los corridos muchachos, mi compadre Ánimo Viejillo dice Vengo con ganas de algún día superarme Dije voy a ser chingón, sin chingarme a nadie Hoy la vida me prepara, a mí las pruebas Se va viendo la manera de salir adelante Me propuse una meta en la vida Era sacar adelante a todita mi familia Gracias a amigos de sangre que son leales Canelillo se te apreció la mano que me brindaste Imagínense que vengo de ese abajo Batallando y batallando No les miento, aquí voy a ser honesto Mucho me la he gripado Míralo, mato, ácido testigo Que el edino se ha arrancado Hoy la viven ciudades importantes, es amigo de los grandes Que ahorita entra en el power Más no abusa, jamás menosprecia a nadie Nunca descuida su jale Aquí nadie es más que nadie Mis respetos a toda la chavalada Soy tranquilo por la buena Saludos a la plebada Amanecidas seguidas con guitarra Música en vivo no falta Que se gana de su helada Algo que si me ha quedado a mí muy claro Es que no hay que ser confiado Con lo poco que tenía Echa la mano Y muy mal me pagaron No se olviden que ese rancho de la loma Fue donde salió el chaval Y puro doble de viejo